y muy bien chicos de regreso al pro protocol y en el día de hoy voy a hacer un vídeo especial es hacer un vídeo tipo tutorial así que no voy a intentar que dure demasiado tiempo va a ser un tutorial de cómo hacer dinero en servidores rápido fácil y para tener todo lo que puedas comprarte las armas y todo eso así que vamos a hacer un personaje rapidito esto es simplemente para que se registre un personaje ya está bueno como lo vamos a hacer para hacer para hacer para hacer a tener mucho dinero vamos a hacer algo muy rápido aparecemos aquí al lado de la estación de bomberos también lo que van a hacer es van a ir a la estación de bomberos con el dinero para ser bomberos van a venir aquí y una dar a conseguir un trabajo no conseguir el trabajo de bomberos el trabajo de bomberos funciona de la siguiente manera por cierto déjame quitar esto el trabajo de bomberos funciona de la siguiente manera tenemos el equipamiento tenemos el extinguidor que va en el botón número 1 lo tenemos aquí entonces qué otra cosa vamos a necesitar vamos a necesitar un hacha está obviamente no la puedo porque esto sería robar y perdería el trabajo así que vamos a conseguir un arma como pueden ver aquí hay un montón de fuegos es como funciona fue el trabajo de bomberos cuando hay un fuego si tú lo apagas te dan 100 dólares y hasta un máximo de 3 por cada fuego entonces que lo que hay que hacer les voy a mostrar la manera más fácil de conseguir dinero los npc se atascan obviamente porque tienen algunos tienen problemas ya sea técnico ya sea de eso de o alguna alguna persona coger el personaje y lo jugué así que como que se puede escuchar disparos así que vamos a tener un poquito precaución vamos a ir a la tienda de vamos a ir a la tienda de cruceries donde puedes comprar diferentes cosas y la idea va a ser comprarnos una motosierra y del ancho pero que voy a hacer con una motosierra y esto por cierto una cosa que mencionarle este este modo de hacer dinero este digamos por decirlo que una manera hack de hacer dinero si esto voy a evitar que éste me coja porque como me ve bueno lo va a restar porque no se da cuenta así que vamos a entrar a la tienda es la mejor manera de hacer dinero vamos a venir a donde george le vamos a venir a comprar y vamos a comprar una motosierra aquí la tiene vale 200 dólares yo me ha gastado 500 dólares hay que invertir si no inviertes no tienes nada vamos a coger la motosierra y la vamos a poner en el número 2 por cierto lo que le estaba diciendo esto esto que esto que estoy contando es algo que ya muchos servidores se han puesto en contra de esto para que no pasara para que para qué la gente por decirlo de alguna manera no lo hiciera de hecho es variable muchos servidores así que con cuidado en el servidor que lo hagan yo lo hago escondidito como lo había visto por aquí así que vamos de bombero por aquí haciéndonos el que no tengo dinero como siempre mirando los carros allá había un atasco de carros y vamos a ver si el atasco todavía continúa este es el modo que está usando con mi amigo borindero y mi amigo fer que los que los le mando un saludo desde aquí desde ahora y qué es lo que se hace es sencillo vamos a venir aquí escondidos rápidamente vamos a sacar la motosierra vamos a sacar la motosierra me quieren atropellar ven lo que les digo porque me va a querer arrestar este bueno no pasa nada lo primero que vamos a que vamos a hacer vamos a prender este fuego con dos golpes tres golpes va a empezar a humillar rápidamente se quema en menos nada una vez tenga el fuego una vez tenga fuego nos alejamos y dejamos que pase la magia chicos la magia van a empezar a ver explosiones van a empezar a ver de todo el intentando arrestarme no lo creo a empezar a morir gente va a empezar a morir gente eso ya se los digo desde ahora pero qué pasa no es tu crimen porque tú no estabas envuelto a empezar a explotar vehículos ahí a tu ti plane hasta que se limpia toda la ciudad ese cantito mira y tres más que van a explotar esta explota también un cuidado porque a veces se va de las manos o esto un poco y esto se crea entonces qué van a hacer van a venir aquí se paran ahí mira el dinero 300 de dinero por cada vez que apagas un fuego simplemente mirando hacia abajo hacia la tierra 300 de dinero por cada fuego que apaga por cada fuego que apaga obviamente a veces tienes competencia pero la mayoría es un fuego no es del piso del piso está bien aquí está 100 dólares 100 dólares 100 dólares que hacemos venimos aquí otra vez como la moto sierra con un fuetazo y nos vamos nos escondemos y ya tengo 2000 dólares efectivo ahí tienen el banco por cierto que pueden ir en un segundito van ahí al banco y depositan el dinero lo más aconsejable es hacerlo cerca del banco o con varias personas porque se pueden dividir el dinero y pueden hacerlo mucho más fácil no esto es un truco yo no sé si alguno le dice a todo el mundo le interesa de los que no les interesa hacer el truco pues ya les digo de verdad que no lo intenten esto es a su propio riesgo como siempre les digo no vayan a ir diciendo yo me loco me enseñó ese truco no lo vayan a hacer en los servidores porque me van a venir a mí mira ahí están todos los fuegos los carros que están en fuego vamos a esperar que apague este le voy a mostrar cómo hacer 5000 dólares esto va a parecer un vídeo de esos de trampa pero así es como se hace dinero cada tres fuegos son 900 dólares que parece poco pero es mucho dinero por cierto si te persigue a alguien aprovecha el fuego porque la ropa de bombero hace que seas más resistente al fuego mucho más resistente y además la gente se puede quemar la gente está quemando y vamos a ver cuánto dinero podemos hacer sin que la gente presenta la ropa de bombero como estaba diciendo aguanta bastante el fuego así que si alguien te persigue para matarte está cerca de fuegos aprovecha los fuegos corre por al lado de los fuegos lo más cerca posible para que la persona se queme es la mejor opción pero bueno chicos como pueden ver acabo de apagar los fuegos de los carros y de una vez eso ayuda el servidor porque yo porque estoy al servidor porque muchas veces hay atascos en esquinas como esta donde los carros se buguean las personas matan carros y se buguean y se llenan de se llena de carros y al final es difícil entonces lo que están haciendo los servidores es dejando que esto se pueda hacer porque como ahora mismo no hay nada de valor muy importante de dinero dejan que los bomberos hagan esto porque se limpian las carreteras sino tendrían que estar los admin ahí borrando los carros ellos mismos o explotándolos ellos mismos y entonces es mucho trabajo así que lo que están haciendo es que dejan que los bomberos lo hagan hay algunos servidores que se pueda hacer hay algunos servidores en los que está prohibido hacerlo ahora les voy a enseñar mira casi cinco mil dólares cuatro mil seiscientos dólares no lo hagan con los vehículos que están en spawn porque los vehículos que están responden automáticamente lo que quiere decir que si explotas un vehículo va a explotar encima del que el que vienen después y vas a hacer un loop de muerte y instrucción que no va a estar muy muy chulo así que lo que vamos a hacer ahora es vamos a ir directamente hacia el banco vamos a depositar el dinero para terminar este vídeo el modo es bastante sencillo estoy buscando me está empujando para atropellar me es que la gente es así quiere atropellar te y cosas así pero bueno como siempre le también le voy a mostrar en este vídeo es la manera más fácil de llegar al banco esquivando cualquier persona si tienes como yo que tenemos cinco mil dólares encima pues quisiera evitar todo el contacto con personas no pues esta es la manera de hacerlo mira de hecho aquí están cajas de seguridad de alguna persona tan vacías porque obviamente no están bien cubiertas por cierto lo de las casas de seguridad si veo que si quieren que haga un vídeo explicando cómo funcionan cómo se consiguen dónde son los mejores sitios para esconder la casa de seguridad déjenmelo saber y yo con mucho gusto a la remera que hay otro atasco que vamos a atender ahora pero antes de eso vamos a vamos a depositar los 4 mil 600 dólares los depositamos lo bueno de los bomberos es que no tienes que preocuparte por ningún por ninguna otra cosa simplemente por tener esa arma de fuego hay que tener cuidado con ese que estaba ahí al lado vamos a quemar este vehículo uso la sierra porque es la más rápida pero se va a hacer a puños también lo que pasa que con estos cuidado con la gente porque la gente se mete al medio y siempre terminan esté intentando matarte o muriendo si mueren no es de delito así que era este me está persiguiendo y no lo quiero matar por hacer sí porque ya ya se molestó yo no lo voy a matar si aquí hay policías de mamera simplemente te acercas a los policías y que den que alguien de él mira ya está ya está resolvimos no tuvimos que pelear no tenemos crimen y ahora tengo mira una latita de soda ellos no están peleando conmigo dejo que los carros sigan explotando sin problema alguno los que vayan a explotar van a seguir explotando también se puede lutear todo lo que haya por ahí de hecho la gente lo que suele hacer es eso yo como no tengo necesidad de estar luteando eso cuidado con los carros que van a seguir explotando hay que tener cuidado porque muchos carros explotan así porque sí y terminas tú bugeándote o asesinando a otras personas así que bueno vamos a recuperar mil dólares vamos a coger mil dólares cuidado con la carretera estamos en el mismo medio por eso me estoy moviendo me ven que me estoy moviendo para evitar los carros de policía y hay otro bombero que no quiero que me apague los fuegos generalmente lo que hago que eso lo hago en un grupo de tres personas con otros amigos porque así podemos apagar los fuegos rápidamente mira tuve como este fue está bugeado hagamos aquí y ya está vamos a ir al banco con dos mil dólares más y así ya tenemos suficiente dinero para ir a comprar cosas por ejemplo podemos ir a la tienda hay que tener cuidado con esta gente cuando vayan a la tienda hagan números concretos rápidos para hacer los depósitos porque la gente suele matar así que bueno gente espero que les haya gustado el vídeo de hoy es simplemente un mini tutorial mini exploit de cómo hacer dinero rápidamente espero que lo pache en permita no lo pache en hay que aprovecharse gente hay que tener dinero para comprar los vehículos en los nuevas hombres todo eso y además hacer un trabajo social no lo vean como un exploit veanlo como un trabajo social eres el limpiador de carreteras y me despido asesinando una persona porque obviamente que mejor que darle que mejor que darle que mejor que darle cañín a alguien eje pues bueno lo dejamos por aquí espero que les haya gustado el vídeo de hoy gente ya saben que si les gustó aprender like comentar suscribirse y hasta el próximo vídeo adiós chau chau chau